Saludos mis amigos de Gallos y Galleros del Mundo. A petición popular le traemos un nuevo tutorial que todos nos han estado pidiendo, como es cómo poner los muslos de nuestro gallo rojo. Como siempre les digo, esto es algo muy fácil, pero que se logra con constancia y dedicación. Los pasos van a ser lo siguiente. Vas a buscar lo que es el aguardiente de caña y lo vas a ligar con el agua. Lo vas a colocar dentro de un rociador o dentro de un spray para así rociarlo sobre el gallo. Con una esponja lo vas a expandir. Le vas a limpiar la cara y le vas a rociar la mezcla por todo su cuerpo, por todo su mulo y la pechuga. Si no tienes el aguardiente de caña, puedes hacer agua de limón. Vas a agarrar una tacita de agua y le vas a vertir la mitad de un limón. Y con una esponja lo vas a rociar o lo vas a pasar por todo el cuerpo del animal. Una vez hecho esto, vas a colocar de 10 a 12 minutos todos los días o lo puedes hacer un día de intermedio a llevar sol tu animal. ¿Por qué 10 o 12 minutos? Para que tu animal no se vaya a irritar. Tienes que solamente hacerlo con el sol de la mañana. Este mismo procedimiento lo vas a realizar en la tarde antes de que el gallo se vaya a acostar. Antes de que vayas a guardar los gallos, vas a agarrar el mismo spray, el rociador y tu esponja y le vas a pasar por todo el cuerpo al gallo de forma tal de que el alcohol o el cítrico del limón, todo dependiendo de la mezcla que vayas a usar, le dé el calor al animal. Esto se va a tardar un poco más en los pollos que son afeitados por primera vez. En los pollos de 7 a 8 meses porque su piel, su cuero es un poco más débil. Ya en los gallos de segunda pluma se te va a ser más fácil agarrar ese rojo intenso que estás deseando. Como te lo repito, amigo, todo es cuestión de constancia y disciplina, de hacer el proceso todos los días de manera uniforme para lograr los resultados. Vuelvo y te repito, en los pollos te va a tardar un poco más por la debilidad de la piel del pollo, pero si haces el proceso como te lo estoy diciendo, el gallo te va a agarrar el color rojo mucho más rápido y el gallo te va a agarrar el color rojo mucho más rápido.